...plata desde la ciudad de las Diagonales para todo el país y América a través de la pantalla de Texas Sports para vivir la noche de la doble defensa y como siempre con el particular estilo de boxeo de primera en combate pactado a seis rounds y dentro de la categoría ligero se enfrentan en el Rincón Rojo de la Ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires con un peso de 60 kilos, 700, 6, 0, 700, Nicolás Atilio Velázquez. Y en el Rincón Azul, nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un peso de 60 kilos, 300, 6, 0, 300, Adrián Marcelo Flamenco. ¡Gracias! Es árbitro de este combate el señor Antonio Zaragoza. Son jueces el señor Jorge Milicay, el señor Héctor Miguel y el señor Carlos Asinaro. Combate a seis rounds, categoría ligero. Velázquez. Lameco. 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 Si digo sin golpes, nadie pega. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ya lo voy a invitar a saludar, si no se apuren. Cuando digo alto, nadie pega, ¿de acuerdo? Cuando toca la campana, recién salimos y van a ser 10 segundos antes, le van a tocar las maderitas. Le voy a decir 10 segundos. Paramos la mano cuando termine el round, ¿estamos? Salúdense a su rincón. Antonio Zaragoza. Las indicaciones de Antonio Zaragoza. Vamos, vamos. Y ahora sí a vivir. Segundos afuera. Primer asalto en este combate pactado a seis. ¡Vox! La campana y el momento de ver la primera de la noche en la pantalla de Taze Sports. Con pantalón negro el local. Nicolás Velázquez. No me corta la cabeza, ¿eh? No me corta la cabeza. El puji platense de 24 años. De blanco un viejo conocido en la pantalla de Taze Sports. Adrián Flamenco. Que viene de perder por puntos con el cordobés Sergio Priotti. Combate desarrollado en el mercado central. Llega bien bajando la mano izquierda. Nico Velázquez. Que llega con tan solo una derrota el platense a este nuevo combate como profesional. El que busca es Adrián Flamenco. Justamente esa derrota fue en su debut frente a Juan Carlos Rodríguez en 2009. Después sumó ocho victorias. Menos experiencia que Flamenco. Con Hugo Rodríguez en el rincón. Un peso ligero que siempre ha representado a la ciudad de La Plata. Hoy en el rincón de Nicolás Velázquez. El hombro, ¿eh? Estamos. Por allí también lo vimos al pejerrer y a Gustavo Yalul. Otro de los boxeadores que combatió en la década del 80, del 90. Y también tuvo su paso por boxeo de primera. Este ciclo que ya lleva más de 20 años en la pantalla de Tays Sport. Al ritmo de 1-2. Llega Nicolás Velázquez. Más allá de tomar el centro del ring flamenco, el que inicia las acciones es Velázquez. Tiene mejores argumentos, más línea boxística. Y de contra filtra bien los golpes rectos. Y cambia la postura permanentemente el platense. Cuando hoy busca a Flamenco. ¡Alto! Un boxeador aguerrido, temperamental. Sigue, ¿no? Y que ha tenido a lo largo de su carrera combates difíciles, complicados. Los mencionábamos en la presentación, en su carta de presentación. Cayendo con el pergaminense Daniel Dorrego. Con Martín Rodríguez, el retador al título del mundo. Y con el ex campeón mundial pluma, Jonathan Barros. La lanza y llega con comodidad Nicolás Velázquez. ¡Alto! ¡Alto! Sigue golpeando. Arí, arí la cabeza. Mucha más versatilidad. No se queda con golpear arriba. Distribuye bien el castigo. O sea, era interesante Velázquez. Y se aprovecha de los escasos reflejos de Adrián Flamenco. Todos hablan, todos gritan. Alto, 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 alto. El ritmo lo marca con la mano izquierda Velázquez. Diez segundos, ¿eh? Cuando le faltan diez segundos. Al final de la primera vuelta. ¡Alto! Campanazo, corte y volvemos. Para Velázquez, nueve. Para Flamenco en la primera vuelta. Trabajó bien, lo hizo con mucha continuidad. No se quedó con los golpes rectos. También ensayó con los cruzados y con el ascendente de mano izquierda. Segunda vuelta, Sergio. Ya estamos viviendo la segunda vuelta cuando avanza Adrián Flamenco. Dejando su sello en el inicio de la segunda vuelta. Mañana estaremos desde Bariloche. Con Claudia López y Betiana Viñas. Combatiendo por el título mundial superpluma de la FIP. Busca Flamenco. Sí, Silvana, te escucho. Sí, además la presentación de César Cuenca con Patricio Pedrero. Una interesante pelea de semifondo. Una buena cartelera mañana por la noche desde Bariloche. Y ya hablaremos de un argentino que mañana se quiere coronar campeón del mundo. En Manchester, en Inglaterra. Cuando toca y sale, toca y sale Nicolás Velázquez. Ha hecho un buen negocio en los primeros tres minutos. Se escuchan los gritos desde el rincón de Flamenco que le piden presión. Al Pugil porteño. Hablábamos de las variantes. Del bagaje, de sus recursos. Y lo demostró trabajando con mucha coherencia sobre el cuerpo de Flamenco. Cada maniobra acertada. Es aprobada por el público. Y el platense tiene tiempo para florearse. Ante un flamenco. Que derrocha a voluntad. Pero que le empieza a pesar la pelea. Gran predominio de Nicolás Velázquez. Que combina voluntad. Vamos a ver cómo se desempeña Flamenco en esta distancia. Elige bien cada uno de los golpes. Y no se queda con uno o dos. Gesta las combinaciones de cuatro o cinco golpes. Estamos viendo un excelente boxeador zurdo. Es un duelo de zurdos. Cabeza. Cabeza los dos. Break. Sin golpe los dos. Sin golpear. Abrí. 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 Largalo. Es para destacarlo lo que provocó Velázquez en esta segunda vuelta. Por más de que hablamos que enfrente tiene un boxeador. Entre comillas gastado. Devaluado. Hoy en el mercado nacional. Pero demostró tener sensibilidad para colocar los golpes de terminación. Quiere salir desde el fondo Flamenco. Que hasta el momento claramente está por debajo del nivel de Nicolás Velázquez. Suelto, 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 suelto. Estaba de las comodidades de Velázquez. Cuando suena la campana, corte y volvemos. El siguiente, 18. Mañana el regreso de Manny Pacquiao después de la derrota frente a Juan Manuel Márquez. Enfrentará a Brandon Ríos. Pupilo de Robert García. Esto será en China. Categoría Welter. Buena pelea para el retorno de Manny Pacquiao. Y yo te hablaba de un argentino que mañana va a combatir por el título del mundo. Es el millonero Diego Silva. Estará en juego el título Super Gallo de la MB. Ante el invicto local Scott Quick. La pelea va a ser en Manchester, Inglaterra. Squid 26-0 con 19 knockout. Vencedor ya de un argentino. De Santiago a Leone. Y ya seguimos. Y nos quedamos aquí. El codo, Velázquez. Con la pelea de Adrián Flamenco y Nicolás Velázquez. La primera diferencia para el platense cuando ya estamos viviendo la tercera vuelta. En la pantalla de Tice Sports. Hoy un fin de semana plagado de boxeo. Iniciamos el fin de semana plagado de boxeo. A continuación con la Liga Mundial. Con la presentación de los cóndores. La franquicia argentina. Y mañana por la noche. Mañana sábado por la noche. ¡Alto! ¡Alto! Se cayó el bucal de Flamenco. En realidad salió de golpe me parece. Sí, sí. Producto de un certero golpe por parte de Velázquez. Que ya son varios. Ahí vemos el ascendente de mano izquierda. Perfecto. Muy bien nuestro director junto al equipo de Vido 4. La captaron en el momento justo. Y todo esto habla de lo que genera Velázquez. De la fluidez. De ese boxeo artesanal que está demostrando esta noche ante Flamenco. Cuando va a salir a presionar el pupilo de Zacarías. Y esto le puede costar caro. Queda muy descubierto. Otra vez repite esa maniobra. Esa mano izquierda ascendente. Un sello que había insistido en el primer asalto. Marcaba la diferencia técnica que tiene Velázquez por sobre Flamenco. Mañana vamos a ver a dos boxeadores cara a cara. Como lo marcabas vos Silvana desde Bariloche. César Cuenca y Patricio Pedrero. Dos boxeadores de fina estampa. De buen caminar. De buen andar. Que obviamente tienen... Ojo la cabeza y el codo lodo. A veces el cuestionamiento de la gente que habitualmente consume boxeo. De esa falta de rigor. Pero hablando de técnica, de elegancia para boxear. Es una noche ideal para disfrutar de César Cuenca y de Patricio Pedrero. Y ahora estamos con Flamenco y con Nicolás Velázquez. Y ya estamos en esta tercera vuelta que se está terminando. A la cabeza a los dos. Esperando por Luciano Cuello. Y por Juan José Díaz. Combatiendo por el título Super Welter Sudamericano. La gente que pide actividad. A la cabeza a los dos. Flamenco. Y un flamenco cortado que va y va. Va a intentar ensuciar el combate. Tiene experiencia. Y lo está aplicando. Quiere presionarlo pero sabe salir del asedio Velázquez. Cuando se está terminando la tercera vuelta. Un flamenco herido que va a tratar de salir. A meterle presión a Velázquez. Busca Flamenco. Campanazo. Corta y volvemos. ¡Alto! Noche de viernes en La Plata. 10 para Velázquez. 9 y medio para Flamenco. 30. 27 y medio. Dijimos que mañana vamos a estar en Bariloche. Y el próximo viernes la revancha entre Billy Facundo Godoy y Jorge Sebastián Heyland. En el Rucaché de Neuquén. Otra vez la misma sede. Sergio. Estamos viviendo la cuarta vuelta. Yo me quedé con la cartelera de Manny Pacquiao de mañana con Brandon Ríos. En combate revanchi por el título pluma de la FIP. Evgeny Gradovich. El ruso va a enfrentar al australiano Billy Deep. Recordemos que Gradovich le ganó a Mauricio Muñoz en San Juanino. Pelea que fue televisada. Portais Sport cuando cruza la mano derecha a fondo Velázquez. Apareció nuevamente el platense en escena. Va a tratar de buscar la definición. Ha dado un buen paso. Lo tomó mal parado Adrián Flamenco. El rostro lastimado por demás. Hablamos del pupilo de Alberto Zacarías. Tiene tres definiciones categóricas Velázquez de sus ocho victorias. Y esta noche ha tenido un gran porcentaje de aciertos sobre lo lanzado. De las doce peleas que perdió Flamenco, cuatro fueron antes del límite. Me sorprende la habilidad que tiene para cambiar de perfiles. Por momentos parte con la mano izquierda. Y cuando él lo considera necesario, cambia su postura. Trabaja con la mano derecha en punta. No parece un zurdo ortodoxo. Alto, alto. Cuidado la cabeza a los dos. Yo no dejo pelear, cuidado la cabeza a los dos. Vamos. Choque de cabezas, recordemos, remarcó el árbitro Zaragoza. En el descanso. Producto de un corte que tiene el que vemos en la ceja izquierda por parte de Flamenco. Que hubiese hecho el Consejo Mundial un punto menos para Velázquez. Exactamente. El único organismo que le hubiese descontado un punto a Velázquez. Por más que el choque hubiese sido casual. No tendríamos tiempo de analizarlo y de debatir. Solamente lo marcamos. Eso será para otro momento. Ahora sí, el llamado del médico por parte de Zaragoza. Va a analizar el rostro, el corte de Adrián Flamenco. Estamos en la cuarta vuelta. Ya hay decisión en caso de que el árbitro y el médico especialmente no le permita seguir a Flamenco. No solamente hay un corte, hay un hematoma. Sin embargo le da el pase. Y hay más acción en la pantalla de Tice Sports. Estamos en el segundo ciclo de combate. Todo a merced, todo a pedir de Nicolás Velázquez, el boxeador de pantalón negro. Hace ocho peleas que no gana Flamenco. Y ha tenido un parate importante. Ejemplo, en 2012 no ha peleado. Y este año lo ha hecho en solamente una ocasión. Se entrena habitualmente con Alberto Zacarías en el gimnasio José Oviani de la FAP. Cuando se está terminando la cuarta vuelta, la claridad le pertenece a Velázquez. Un nuevo descanso. El público que sigue disfrutando de este combate. Nosotros nos quedamos y escuchamos a Silvana Carcetti. 10 para Velázquez, 9.5 para Flamenco en la cuarta vuelta. 40, 37. El parcial de boxeo de primera. ¿Vamos a ver el corte? Vamos a aprovechar para saber lo que pasó en la tercera vuelta. Tercer asalto. Cuando sale, primero intentaba un cruzado de mano izquierda a Flamenco. Y cuando vuelve de la acción, hay un choque de cabezas. Pero Flamenco está combatiendo con algo en su contra. Segundo esa puerta. Por eso es buena la apreciación de Sergio Chavito marcando. Creo que le cabe el rótulo de casual. Le cabe el rótulo de casual. Porque no hay una intención marcada o un movimiento brusco de uno sobre otro. Muy bien. Estamos viviendo la vuelta número 5 en la voz de Sergio Antonio Charito. Tiempo de definición. Ya estamos en el quinto asalto. Si usted se suma ahora a la transmisión de Tice Sport, pantalón negro para Nicolás Velázquez. El boxeador que tiene la diferencia. Pantalón blanco para Adrián Flamenco. El porteño que viene con una racha negativa. Quiere cambiar su imagen. Pero hasta el momento es todo a pedir del platense. El de la tierra de Héctor Patri. De Antonio Aguilar. Y de esos colosos que nombramos en la presentación como Julio Mocoroa. Y José Caratoli. Todo para Velázquez. El asalto anterior tuvo un sello, el cruzado de mano derecha. Que lo hizo patalear a Flamenco. Ahí marca la calidad de boxeador. No solamente se destaca el ataque, la efectividad. Sino también que le está provocando más daño a su rival del que recibe. En este polideportivo hubo un clásico del boxeo platense. Hugo Oluero y Adolfo Arce Rossi. Que fue televisada por Rinsay II en la década del 80. Allí estaba Raúl Parma. Con ese comentario agudo. Un estilo similar al de nuestro compañero Germán Riesco. Si usted quiere trazar una comparación con lo que fue Raúl Parma en Rinsay II. La época de Hugo Oluero y de Arce Rossi. Pensar que Arce Rossi le ganó a Koshi. Dicen que le dio un baile de novela. Yo no la vi. El mismo látigo. Dice que le pegó a todas las cuerdas esa noche. Koshi debutó en La Plata. El ex campeón mundial de la categoría Weltersunios. Esto habla de que estamos en una ciudad vinculada con el boxeo bonaerense. Cuando le van a quedar menos de un minuto a la quinta vuelta. Todo a pedido de Nicolás Velázquez. Que en base a golpes lineales. Para mantener la distancia. Para lograr controlar lo flamenco. Está sustentando una muy buena diferencia. No solamente en la factura de sus golpes. Sino también en la defensa. Ahí marca una importante diferencia. Además que flamenco le da estas licencias. Al atacar se expone demasiado. Deja varias ventanas abiertas para la réplica de Velázquez. Sabe que no tiene herramientas el pupilo de Zacarías. Entonces de alguna manera con algún artilugio. Intenta perturbar el buen andar de Nicolás Velázquez. Pero a la hora de elegir, de seleccionar algún golpe que cautive. Algún golpe de escuela. Siempre va a ser el platense el que se va a quedar con la diferencia. Como con ese cruzado de mano derecha. Mal parado. Mal pisado. Flamenco. Un nuevo campanazo. El último descanso. Y el comentario de Silvana Carcetti. 10 para Velázquez. 9 y medio para flamenco. 50. 46 y medio. Quedarán 3 minutos de pelea. A ver, vamos a animarnos. Si podemos escuchar alguno de los rincones. Las imágenes del rincón de flamenco. Las indicaciones de Zacarías. Es el último descanso. Ha realizado una interesante presentación Velázquez. Estas son las mejores imágenes. Que sucedió en la quinta vuelta. Veíamos el ascendente de mano izquierda. Después cerrando con la mano derecha. Segundos afuera. Y se atreve también a partir la maniobra con la izquierda en punta. Se sintió cómodo boxeando desde atrás. Y también tomando el centro del rin. Sergio. Y ahora sí, la última vuelta. En la primera de la noche en la pantalla de Tais Sports. Mañana en Alemania, título mundial crucero de la FIP. El campeón, el cubano, Joan Pablo Hernández. Lo va a exponer ante el Uzbeco, Alexander Alexip. Aquel que perdió con Víctor Ramírez. Título mundial crucero de la FIP. Y nosotros estaremos desde Alemania. Pero el próximo 7 de diciembre. Donde estará en juego el título mediano de la Federación Internacional de Boxeo. Darren Barker, el inglés. Va a exponer ante el alemán Felix Sturm. Último acto, última vuelta. La diferencia para Nicolás Velázquez. Mientras se preparan Luciano Cuello y Juan José Díaz. Para la pelea central. En esta noche de viernes en la pantalla de Tais Sports. Será un viernes nutrido de boxeo. Hace cintura y sale Flamenco. Que nunca ha podido aprovechar. Algún instante de su boxeo riguroso, combativo. Y de escasa precisión. No le podemos objetar que no lance golpes porque lo hace. Pero carente de ideas, de mirar hacia donde pega. De elegir bien qué golpes ejecutar. Y no le podemos pedir más de lo que es Adrián Flamenco. Un trabajador del boxeo que en este caso le tocó ser acompañante de este proceso. En ascenso de Nicolás Velázquez. Que va camino a sumar su novena victoria como profesional. El platense viene de un triunfo por puntos ante segundo centeno en el mercado central. Allí en Tapiales. Cerca de Richeri. Camino a Seiza. Y anterior a eso había ganado por nocaut técnico frente a Luis Eduardo Roberto. También en La Plata. Fueron sus dos combates en este año. Esta es la tercera presentación. Mientras que Flamenco hace su segunda presentación en el año. Rivales suaves hasta el momento para Nicolás Velázquez. Tiene 24 años. Seguramente lo vamos a valorar en el salto de calidad. A este peso ligero. ¡Alto, alto, alto! Cuando se está terminando el sexto asalto. La terminaron regulando ambos boxeadores. Ojo con las cabezas lo que marca el árbitro Antonio Zaragoza. Serán los últimos movimientos. La última acción. Para que Nicolás Velázquez sume su novena victoria. En el campo profesional. Quiere terminar luciendo. Sin embargo llega Flamenco. Responde Velázquez. Terminaron así. A cara descubierta. Campanazo final. El reconocimiento para ambos boxeadores. Y de esta manera. Comenzamos con la primera de la noche. En el polideportivo gimnasia y esgrima La Plata. La ciudad de las diagonales que vuelve a disfrutar del boxeo profesional. Y por qué no. También a escuchar el comentario de Silvano. Le vamos a otorgar el último asalto a Flamenco. Por la actitud, por el empeño y por las ganas. 10 en la última vuelta para Flamenco. 9 y medio para Velázquez. Y el final, mientras compartimos lo mejor que sucedió en la última vuelta. Fernando Rodríguez, nuestro director, elige estas imágenes. Es un asalto a Flamenco. Es un asalto a Flamenco. Es un asalto a Flamenco. 9 y medio para Velázquez. La tarjeta final, 59 y medio para Velázquez. 56 y medio para Flamenco en este duelo de zurdos. Siendo la primer pelea de la noche. En una noche que, como lo dijo Charito, va a ser larga. Porque tenemos más peleas. Y a continuación estarán Walter Nelson, Martín Perazo y Germán Riesco. Con todo lo que suceda en Miami. Cuando Argentina se enfrente a los Estados Unidos. Muy bien. Daniel Santibáñez que se encargó de recoger las tarjetas. Y ahora sí, el fallo del combate. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Jorge Milicay. 59 puntos y medio para Velázquez. 56 puntos y medio para Flamenco. Ganador Velázquez. Tarjeta del señor Héctor Miguel. 59 puntos para Velázquez. 56 puntos para Flamenco. Ganador Velázquez. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 59 puntos para Velázquez. 56 puntos y medio para Flamenco. Ganador por puntos y en fallo unánime el platense. Nicolás Atilio Velázquez. Y la pelea se queda en la plata. La victoria es para el platense. Nicolás Atilio Velázquez. El boxeador de las diagonales que de esta manera suma su victoria número 9. Con claridad. Justificándola con buenos recursos. Le ganó claramente Adrián Marcelo Flamenco. Pero para esto está el comentario de Silvana Garza. Buena apreciación también por parte de los jurados. Entendiendo que había realizado lo mejor. En esta noche Nicolás Atilio Velázquez. 9 victorias en su haber. Recordemos que había perdido en su primera oportunidad como boxeador profesional. Y después y lo ganó 8 victorias. Nos vamos seguramente despacio hoy a la pausa. Con lo mejor que pasó en la pelea. Esta muy buena presentación de Velázquez. Destacamos los dos primeros asaltos. Los ascendentes, los cruzados de mano derecha. Y la buena repentización que tuvo cada una de las oportunidades en las cuales intervino en la pelea. Pausa y ya regresamos a La Plata.